Hola, mi nombre es René Junior Remo. Acá en Chile me llaman René y soy del país de la primera república negra de América, el maravilloso país que se llama Haití, por decir soy haitiano. Yo creo que este programa español para migrantes que está desarrollando la Universidad Católica del Maule es de una gran relevancia porque yo creo que me ha ayudado a desempeñarme laboralmente pero también crear nuevos nuevos vínculos y puedo hasta decir con las mismas profesoras de la universidad y para mí siempre es un honor y algo que hago con mucho placer por el participar en cualquier actividad que está realizando este programa porque para mí ha sido de gran ayuda. No solamente laboralmente aprender este nuevo idioma me ha ayudado sino que también en el tema académico porque actualmente eso me ha facilitado poder seguir mis estudios y ahora estoy estudiando en un programa en España en un instituto que se llama Instituto Seneca en un programa de posgrado entonces para mí yo creo que es un programa que vale la pena de seguir y siempre voy a promocionar promover para que más gente pueda participar yo creo que por un hispanohablante llegar a un país desconocido es un desafío y es mucho más para uno que no maneja el idioma para mí ha sido difícil pero yo creo que ahí como decía anteriormente en este programa he conocido a personas y ahora yo puedo decir que son como redes yo creo que no solamente haya en este programa uno uno fue a aprender solamente un idioma pero a crear redes a crear nueva familia a crear a tener nuevos amigos también